¡Vamos! ¡Vamos, Llega! ¡Va bien! Duro, ¿no? Es un pedacito. Sí. Solo con barro. Solo pantano. ¡Va bien! Embarrado, pero salimos. Ya no vendimos. Me salvó que había una piedra aquí. Solo que la cascada la cerraron en dos partes. No es que esa es lo que ustedes. Los que la tienen derecha aquí. Sí. Y aquí para allá. Exacto. Que la borden así. Sí. 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 No. 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 Ágale, ágale Claro, como le va buenos días ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora sí vamos a bajar la pista pan de azúcar Vamos a ver cómo está con esta lluvia que nos acaba de caer Ahí viene Heider y ahí viene el tío ¡Está muy empantanada! ¡Está muy rápido! ¡Suscríbete! 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 Eso y esto tío busque por donde haya raíces donde haya más agarre eso siga por la derecha por eso eso pena buena 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 por eso el pie para que para que se montó mira ella quiere bajar sola no ¡Full Barro! ¡Eso! ¡Full Barro! Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¡Full Barro! ¡Full Barro! Siga derecho, siga derecho ¿Para allá? Siga derecho, eso ¡Ojo que está listo! Siéntalo a la ruta plancita Cuando bajan los congeleros son muchos esos panes Si Si Buenos días Bajan dos más Si ¡Aquí! Sos Casi Sos Casi Por Tanto ¡Vamos! Buenas Buenos días Con las olas bien puestas Y con diosito en la boca Dele, chao Un poquito de barro nada más Pero estuvo buena la ruta Estuvimos allá arriba Cerro Pan de Azúcar Bueno, si te gustó el video Dame un like Suscríbete Y nos vemos en un nuevo video Como lo wicked Con la atención En la necesaria pierws Gracias por ver el video.